El día de hoy tenemos una recopilación de las skins de Fortnite más feas, horribles y las peores hasta la fecha. Recuerda comentar tu skin favorita de Fortnite. De esta manera aparecerás en el siguiente video donde analizaremos las mejores skins de Fortnite. La elección fue creada a partir de las opiniones de la comunidad gamer de Fortnite, ya sean jugadores nuevos o muy antiguos. Sin duda, una elección de skins que no deberías tener en tu colección, pero bueno, cada persona tiene diferentes estilos y gustos personales por lo que, si una de las skins que aparece en este ranking es de tu agrado, no te preocupes, la opinión más importante es y siempre será la personal. Comencemos. No olvides unirte a la comunidad de este canal y compartir el video. Mi nombre es Lyper y esto es LiveSonic. Fortnite ofrece cientos de skins a sus jugadores que están a la venta en la tienda de artículos del juego durante 24 horas. Los artículos se pueden comprar usando la moneda del juego. Elegir qué aspecto comprar no depende totalmente de los jugadores. Las skins no proporcionan ningún beneficio adicional que no sea únicamente un elemento estético para su uso en el juego. Entendiendo esto, estas son las peores skins de Fortnite de todos los tiempos, skins que debes evitar comprar. Rey flamenco. Esta skin no es para nada discreta, es un atuendo completamente en color rosa y se nota desde cualquier parte, algo muy incómodo de ver durante una partida. En resumen, es un osito de peluche rosado y además de ser una skin bastante repetitiva, se ve muy mal. Aún así, me sorprende que sea una skin legendaria dentro del juego, recordando que fue una elección popular para los jugadores en las temporadas 3 a 5. Alegrín. De acuerdo. Además de tener una apariencia y un rostro bastante incómodo, la combinación de colores tampoco ayuda, siendo un gnomo simple de jardín transformado en un estilo humanoide exagerado. Es algo bastante feo. ranger de nariz colorada. Incluso, cuando es una temporada navideña, puedo asegurar que nadie querría jugar con esto. Solo es un tipo simple con una máscara de alce y una nariz pintada. Sinceramente, poco original. Hombre calabaza. En teoría, esta skin llegó mucho tiempo después al famoso videojuego. Y esto para los fans se sintió como revivir un meme. Un dato que muchos ya habían olvidado para ese entonces, por lo que la skin se convirtió en algo anticuado. Conejo saqueador. Notamos un patrón, ¿cierto? Así es. Un color rosa bastante llamativo y ahora tenemos un conejo. Simplemente, un conejo con una máscara similar a la de Jason. Nadie lo necesita, nadie lo pidió, así que todo está bien. Cabeza de tomate. Esto puede generar opiniones divididas, pero es una skin muy extraña, por lo que un número muy limitado de jugadores realmente optarán por tener esta skin. Aún así, sigue siendo muy rara. No es la mejor opción para una partida. Demogorgon. Esto debería quedarse en el lugar de donde salió. Su apariencia es extraña. Muy extraña. Y sinceramente, durante la promoción de la skin, la comunidad de Fortnite lo dejó morir en el olvido. Salchicho. Un hot dog con gafas de sol y gorra. Un estilo bastante cool, ¿no es verdad? Bueno, la realidad es todo lo contrario. Y en un caso similar a Cabeza de tomate, esta skin obtiene críticas divididas, pero a la mayoría no le gusta y la consideran una de las peores. Galleta de jengibre. Galleta de jengibre. Esta puede ser una adición controvertida a nuestro ranking de lo peor en Fortnite. Pero seamos sinceros, esta skin simplemente no se ve bien. Puede ser llamativa en una temporada navideña, y durante ese tiempo, la mayoría optará por elegir otro atuendo, o por lo menos, lo que sea novedoso en ese momento. Todo es mejor que esto. Carnívoro. Esto es el claro ejemplo de una skin exagerada y que su precio no vale la pena. Además, es su único estilo, lo cual termina en una compra pésima. Es algo muy ridículo y poco llamativo, o bien, llama la atención de la comunidad, pero por lo espantosa que puede llegar a ser. Travis Scott. Esta skin es la favorita de gran parte de toda la comunidad de Fortnite. Recordemos que no porque sea algo popular, necesariamente, hace que esta skin sea buena. Es como si fuera el personaje de un videojuego completamente diferente a Fortnite. Es un atuendo simple, aburrido y poco atractivo. Pero hey, tiene muchos fans, ¿no es así? Furia enmascarada. Esto es todo lo contrario a lo que Fortnite nos tiene acostumbrados. Es cansado observar el estereotipo de luchador repetirse una y otra vez en distintos aspectos de la cultura pop. Y con Fortnite no es la excepción. Es incómodo de ver y el diseño tampoco aporta más que ser una de las skins más feas. Tritón húmedo. Esto es, sin duda, algo que nadie pensó ver algún día en Fortnite. Y no hay mucho que comentar al respecto de esto. Transmite un aura desconcertante. Tiene colores extraños y un volumen mal diseñado. Esta skin es elegida por la comunidad de Fortnite como el diseño más horrible de todos los tiempos hasta ahora. Hemos llegado al principio del fin. Agradecería mucho el que compartas a LiveSonic en todas tus redes sociales. Mi nombre es LiveBear y recuerda, el entretenimiento no tiene límites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!